Tu alma y mi alma nunca se han de separar Me haces falta, te hago falta, no nos podemos dejar Nosotros nos queremos y vivimos muy felices Siempre juntos estaremos alma con alma hasta el fin Tú y yo somos dos almas gemelas Que no podemos nunca dejarnos Naciste para mí y yo para ti Que Dios bendiga tu vida y mi vida Por tanto amor que tú y yo nos damos Somos dos almas gemelas, ambos nos necesitamos Música Somos dos almas gemelas Que no podemos nunca dejarnos Naciste para mí y yo para ti Que Dios bendiga tu vida y mi vida Por tanto amor que tú y yo nos damos Somos dos almas gemelas Somos dos almas gemelas Ambos nos necesitamos Música 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 Música